ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera y Criptomonedas la verdad es que tenemos poco movimiento en el mundo cripto pero escuchamos a Vitalik Buterin que nos habla de un plan para la pseudo descentralización de ciudades enteras una, la utopía de este señor ojo con las utopías de esta gente porque tú tienes utopías y no te hacen ni puto caso esta gente sí, se parece mucho a una DAO pero con impuestos, o sea que bien, ciudades con impuestos el cofundador de Ethereum compartió un innovador proyecto para una ciudad que se construía como un híbrido que englobaría principios de democracia, capitalismo y descentralización en un post de Farcaster bueno, en un post de Farcaster la plataforma de redes sociales de elección de la criptomoneda y tenemos el contenido son ciudades Farcast vale, aquí está sería bueno para ciudades tener alguna clase de activos incluso esos activos que tengan algún poder de gobernanza y al mismo tiempo adoptar tasas altas que reducen la necesidad de propiedades de los dueños de la tierra hostia si tienes casas o si tienes tierras estás jodido este argumento se crea con incentivos que se alinean con el éxito de toda la ciudad y el valor de las el valor de las tasas sobre las tierras en particular da gobierno los mejores incentivos para afectar que ellos pueden cambiar bienes públicos locales y lo cual les afecta el valor de la tierra pues esto no nos gusta pero bueno hay que escuchar a este tío el cost tema la costa en la ciudad es con ánimo de lucro algo que evoca al a la imagen de Walmart Topía o Tesaville pero en realidad trataría de gobernanza de una ciudad como una rama de la empresa respondiendo a la pregunta si deben ser institutos con ánimo de lucro o bien público un enfoque híbrido queremos que las infraestructuras públicas funcionen bien a todos los niveles de renta queremos que las ciudades sean una suma positiva para la nación y el mundo tenemos valores humanitarios y no queremos que la falta de vivienda se resuelva contarles billetes de autobús de ir a otras ciudades está bien en esta visión utópica de Vital los ciudadanos tendrían un mayor acceso a activos que les otorgarían privilegios de gobernanza o sea más activos más privilegios de gobernanza más pobre más jodido está bien no cuestionamos simplemente decimos los propietarios de las tierras deberían disminuir sus participaciones junto con el aumento de impuestos el argumento es que esto crea una mejor alineación de incentivos con el éxito de toda la ciudad los impuestos sobre el valor del suelo dan a los gobiernos los mejores incentivos para afectar a lo que pueden cambiar los bienes públicos locales que afectan al valor del suelo el tiempo que dejan todo el valor de lo que se construye en el suelo en mano del propietario local o sea el suelo sería con muchas tasas lo que está por encima del suelo sería algo bueno no está mal pero es un poco extraño la visión de Buterin se aseme mucho de un esquema de organización autónoma descentralizada unida a la fiscalidad y la incentivación del beneficio esto socializaría eficazmente con el proceso democrático y mantendría el estatus quo capitalista lo que está claro es que la ciudad va a ser la base del nuevo modelo eso lo tenemos absolutamente claro ciudad base del nuevo modelo de gobierno y una vez clamista esto nos interesa saberlo porque esto no es una cosa de ahora pero seguramente dentro de 10 años pues tendremos este modelo híbrido en todos los sitios y luego no dirán que no nos lo han contado eso sí lo habremos elegido democráticamente el modelo habramos elegido democráticamente el modelo híbrido de gobernanza de las ciudades definido por las élites pero democráticamente lo decidimos aceptar un abrazo y hasta siempre bueno te invitamos a participar en Catanubis Coin la primera tokenización de un activo del mundo real una mina de oro con reservas de oro patino paladio estaño tantalio vanadio tierras raras que sale a menos del 1% de su valor de reservas ¿cómo puedes participar? te registras con nosotros conectas tu monedero MetaMás y compras y luego lo siguiente que haces es dejarlos en stacking tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos empiezas a ganar desde el primer momento ¿cómo voy a ganar con este token? ¿qué vais a hacer con el token? muy sencillo todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto para extraer las reservas venderlas esa venta produce unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token con lo cual el tenedor del token tendrá tres formas de obtener rendimiento el stacking en tokens desde el primer momento el stacking en Tether en función de las ventas de la mina ¿vale? y luego la revalorización del token y ojo importante la venta de reservas directa por grandes cantidades tres cuatro formas de obtener rendimiento muy sencillito activo del mundo real sale por 1% de valoración o menos objetivo muy claro extraer todo el material de la mina ¿cuánto es la mina? el tamaño de 2000 estadios Santiago Bernabéu y hacia abajo al menos 1000 metros ahí tienes miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos listos para sacar y vender y tú puedes participar de ellos Catanubis Coin activo del mundo real activo que existe quien está detrás estamos nosotros un abrazo y hasta siempre un abrazo de la mina Gracias.